Voy a hacer esta mientras se me ocurre otra más bonita. 5 partido x menos 3. ¿Qué hay que hacer para dibujar esto? Directamente, igualo el denominador a 0. Y me sale x igual a 3. Esta es la asíntota vertical. Si me piden representarla completamente, ¿qué hago? Pues yo hago una tabla donde cojo números que estén alrededor del 3, pero que nunca sean el 3. ¿Por qué no puedo poner el 3? 3 menos 3, 0. 5 entre 0 no se puede hacer. ¿Vale? Entonces podría poner el 2, el 1, el 0. Esta no. El 4, el 5, el 6. E ir sustituyendo. Esto sería 5 partido 2 menos 3 es menos 1, menos 5. 5 partido 1 menos 3, menos 2, menos 2,5. 5 partido 0 menos 3, menos 1,66. Y para el 4 sería 5 partido 4 menos 3, 5. 5 partido 2, 2,5. 5 partido 3, menos 1,66. ¿Os fijáis en una cosa? Que son simétricas. 5 menos 5. 2,5 menos 2,5. 1,66 menos 1,66. Conforme te alejas de la asíntota vertical, los números dan igual, pero cambiados de signo. Si yo fuera a representar esto, me quedaría una cosa así. La asíntota vertical es 3. Hacéis una línea vertical pasando por el 3. Y la asíntota horizontal yo sé que es 0. Y luego veremos cuándo no tienes una asíntota vertical. O dónde está la asíntota horizontal. Los puntos serían 4, 5. 5, 2,5. 6, 1,66. Y así. Viendo esta parte se ve que tiene que ser una cosa así. Y por el otro lado, 2 menos 5. 1, menos 2,5. 0, menos 1,66. Por aquí tiene que ser así. ¿Vale? La asíntota horizontal es 0 y la vertical 3. Entonces, fijaros lo que pasa. Cuando tengo una X aquí. Cuando tengo una X aquí, me queda aquí centrada. ¿Vale? Si le resto 3, se me corre para la derecha. Si le sumaba un número, se me correría para la izquierda. Pero ahora viene la divertida. Que es cuando tiene asíntota horizontal. La chía del lado. ¿Vale? Si. No.